Muchos de nosotros sufrimos el tema de la comunicación con personas difíciles. Muchas veces estas personas difíciles, si bien nos dejan esa sensación de incomodidad, pero también nos dejan esa sensación de que no podemos terminar o no podemos cerrar un proceso, una charla, una comunicación, una negociación. Esto es algo que tenemos que ver, que tenemos que entender por qué son ellos, somos nosotros, cómo podemos hacer para tener una mejor comunicación, para llegar a ellos. Por ejemplo, en el trabajo muchas veces vemos como que no puedo llegar a ese compañero. O en las familias también. En las familias vemos como que mi hermano, padres, tíos, están como cerrados en un camino que no nos dan la posibilidad de tener una comunicación real. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sí ver. Sin embargo, hay muchas formas de lograr y tenemos que solucionar eso para que nos ayude a estar más cómodos, para que nos ayude a comunicarnos, para que nos ayude a trabajar con ellos, a poder entendernos. Por eso estudiamos la parte de negociación. En negociación estudiamos para comunicarnos, para persuadir, para ayudarnos mutuamente. Por ahí la gente, la relación con tu hermano, la relación con tu hermano, no valoramos porque tenemos mucha proximidad, entonces creemos que todo va a estar bien, creemos que, bueno, después, después. Pero dejemos pasar ese tiempo. Dejamos que el después, que el después. Y eso va generando distancia. Podemos tener una proximidad física, pero va generando distancia en el tipo de comunicación que tienes. Y eso no te va a ayudar. Una de las principales dificultades que siempre veo es el estar en una posición enojado. O enojada, estás enojada. ¿Por qué? Porque se creó esa distancia, porque no ves ojo con ojo. Y duele, duele y cuesta, y cuesta tratar de hablar, y cuesta acercarnos, y cuesta ver cómo podemos influenciar, y queremos influenciar. Entonces, una de las principales cosas es que es como que la ira, ¿viste? La ira tiene una urgencia. Nosotros estamos en esa ira, estamos en ese sentimiento de incomodidad, y tiene esa urgencia. Y no, cuidado. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos de tratar de comunicarnos cuando estamos enojados. Queremos que el otro sepa de inmediato cuál es el problema, ¿o no? Queremos que sepa y queremos trabajar en eso. Entonces, yo te digo hoy, fíjate, prepárate en todas, acá hay una hojita, aquí hay esta hoja, la hoja de preparación. Fíjate cómo debemos prepararnos, cómo debemos trabajar en estas discusiones. Aunque no sea una negociación, te recomiendo, fíjate, baja esta hoja y estudia que en esos momentos no nos conviene a nosotros tratar de interactuar más o estar empujando esa charla. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de sufrimiento, estamos en un momento de que no sabemos, hay un momento de ansiedad, no sabemos cómo está esa relación. Entonces, eso no nos ayuda. Y preparándonos, nos deja ver cuáles son los puntos claros. Una de las cosas es, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esta comunicación? Entonces, primero, en vez de estar enojado porque no me estoy comunicando, a lo mejor me conviene entender bien por qué me quiero comunicar, cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis principales objetivos. Están todos acá, le podés bajar esta hoja, que te va a ayudar a realmente conectar porque todos sufrimos de esto. Y algo que nos pasa es que cuando estamos enojados, uno de los principales temas es que no estamos lúcidos. Y lo hablo con los clientes, bueno, ha subido tu nivel de adrenalina, ha subido tu nivel de emociones. Cuidado, entonces el sufrimiento está agravando la situación. Entonces, no nos reprimamos la ira, pero tampoco dejemos que la ira salga, ¿no es cierto? Y que nos ayude a tener una mejor comunicación en todo acuerdo, en todo con gente con la que trabajas. Entonces, si nosotros dejamos que esa ira, si dejamos que se puede convertir en violencia, y muchas veces se convierte. Y esa pequeña violencia sutil que cierran la puerta, que se van del grupo de WhatsApp, que te cortan el teléfono, que te dicen, bueno, ¿cómo no se puede hablar? Esas pequeñas cosas que no nos están permitiendo tener una comunicación empática, no me están permitiendo llegar a la otra persona. Bueno, pensemos en eso, y es más, si la otra persona te lo hace, no tomes a mal, porque dejá que se desahogue, porque no todo el mundo tiene la posibilidad que tenés vos de estar viendo gente que realmente sabe de este tema. Y que podés estudiar vos esto. Acuérdate, primero, en esos momentos de ira, tiene urgencia, date cuenta de eso. Entonces, agarra y decir de inmediato, yo tengo que atacar el problema, no a la persona, buscar eso. De inmediato, lo que yo me doy cuenta es que si hay ese ambiente, no estamos lúcidos, ambos no estamos lúcidos. Y entonces, lo que no es concebible, que esto quiero que tomes nota, no es concebible. Y todos los martes nos juntamos acá en el Masterclass, todos los martes podés suscribir, todos los martes clases gratis, un grupo internacional de personas de todas las partes del mundo nos juntamos acá por una hora, no más. Pero lo que es importante es que siempre, siempre hay lugar, siempre es apropiada la escucha profunda, ¿no es cierto? Y el hablar con empatía, siempre esto es. Entonces, yo creo que tomes nota eso porque la gente por ahí no ve esas técnicas, no ve las técnicas que más nos ayudan a entender, a trabajar juntos para que no suframos, para que no haya esa distancia, para que al enojarnos sepamos que estamos enojados y nos tomemos el tiempo necesario, nos tomemos la pausa para lograr una mejor comunicación. Déjame que te muestre, comprender qué es, comprender es lo que primero yo quiero saber, si hay una ira, si hay un sufrimiento entre ambos, si estamos enojados. Primero yo quiero comprender cuál es la necesidad de que nos comuniquemos mejor y cuál es el problema de esto. Entonces, ayudar a la contraparte, a mi hermano, a mi hermana, a la persona con la que trabajo, a mi co-worker, ayudarlo a que comprenda de dónde vengo, por qué quiero comunicarme mejor, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que deberíamos hacer para lograr una mejor comunicación, una mejor negociación. Todo a través de empatía. Por eso, aquí cuando hablo de una escucha profunda, es justamente, es cuando voy a una discusión de estas, cuando voy a una negociación, los mejores, los expertos, la gente que realmente sobrepasa, sobresale en esto, es justamente la gente que sabe escuchar profundamente, que sabe preguntar con empatía, que hace preguntas, ¿no es cierto?, que realmente van al tema y que no apuntan, que no te estoy apuntando, o no te estoy diciendo, no, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, que no te estoy poniendo incómodo, porque a veces eso nos pone incómodo, es al contrario, hablar en plural, hablar no en forma tan determinada, para que ambos podamos sentirnos, oíste cómo decir, no, no, yo no creo que vos estás haciendo lo correcto, es distinto que diga, estamos haciendo lo correcto, ayúdame, viste, como que suavicemos eso, porque, como te dije, la comunicación cuando estamos enojados no es buena, estamos, la ira tiene urgencia, entonces, canalizamos esa ira en contra del otro, y lo único que hacemos es complicar la charla, no quiero que vos compliques tus charlas, entonces, fíjate, siempre trata de, primero, comprenda, primero, comprenda, segundo, es planear, porque una vez que yo comprendo, yo estoy planeando, planear, Harvard habla de opciones, nosotros hablamos de propuestas, acá, cuando vos decís el punto 3, es tratar de planear qué propuestas tenés, porque por ahí hay opciones, la gente como que es muy concisa, nosotros nos damos cuenta a través de práctica, más de 20 años en esto, de que la propuesta es, es algo más, más relajado, donde yo te puedo dar varias ideas, ¿no es cierto?, y que trabajemos juntos, y siempre, si yo te hago una propuesta, yo tengo que tener la posibilidad de pedirte, porque eso es una de las cosas que no sucede, vos fíjate, cuando alguien te hace una propuesta y te pide, la ves más legítima, pero ¿qué pasa cuando alguien te hace una propuesta, pero no pide, no dice nada?, vos no sabés qué se doy, y el otro dice, bueno, pero ¿qué hacemos?, ¿cuál es el próximo paso?, bueno, vos te tenés que dar cuenta, no, no anda así, no funciona así, siempre, fíjate acá, son principios básicos de todo negociador, de toda persona que logra, es entender, darse cuenta que pedir es parte de tener una buena comunicación, y ahí estoy más lúcido, estamos hablando, ahí estoy, yo a través de escuchar a la otra persona, a través de utilizar empatía, a través de hacer buenas preguntas, la tensión siempre cae, y si el objetivo mío es tener una mejor comunicación, ahí me estoy dando cuenta, me voy a poner contento, porque veo que ya estoy hablando, un caso, había dos ejecutivos que había siempre mucha tirantes, y el próximo paso, el paso en el que estamos ahora, es que por lo menos a través de, estamos comunicando, haciendo que la comunicación sea a través de cartas, cartas, e-mails, y, viste, donde no hay ya tantas emociones, viste, o abruptos de voz alta, gritos, este, y ese tipo, entonces, hay un gran paso, es un gran paso que, que por lo menos, escribir una carta, escribir un e-mail, este, ambos tratan de lograr una, una mejor, un mejor acuerdo, tratan de lograr una, un mejor entendimiento, se dan cuenta, entonces, eso hace que, al leer, al ver, suavicen, ¿no? Y si, si tenés, posible tener, eh, expertos, abogados, gente que, que te pueda ayudar, que, que ayude a la causa, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando, este, este CEO, viste, estos dos, este, hay que ayudar a la causa, que, ayudar a que ellos se entiendan, eso, es más importante, nunca, te olvides, que cuando estás, ¿no es cierto?, en una, que estás enojado, la ira, ¿no es cierto?, la lucidez, eh, 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 la empatía, ¿no es cierto?, este, te puede traer momentos de violencia, ¿no?, y no violencia de, de golpe, sino eso, entonces, por eso, comprender primero, siempre comprende, una vez que comprendes, planea, habla con la contraparte, habla qué posibilidades hay, habla de sí, y cerra siempre, cerra en el sentido de que, mostrar esos, los resultados, mostrar los resultados que pueden obtener juntos, o, o, ¿cierto?, los resultados que podrían obtener juntos, los resultados que podrían pasar, si no, eh, se logra el no arreglo, y la victoria, que están logrando, de puntos, incluso son pequeños puntos, que uno, los, los trae, los adentra, en la conversación, que ayuda a que ambos de ustedes, generen, un mejor entendimiento, nunca nos olvidemos que, lo mejor es, tener una buena charla, un buen entendimiento, con la contraparte, con mi compañero, con, con gente de la familia, por eso, esto se aplica en todos lados, y utilicemos, veamos, cómo podemos, realmente, trabajar en estas situaciones, de discusiones, de comunicación difícil, lo vivimos todos, y te quiero invitar, a que, a que, veas más, sobre mi libro, Nunca temas negociar, que veas, que veas un poco más, hay otros, otros videos, que te van a ayudar, a, a que entiendas por qué, nunca tenemos que tener miedo, porque muchas veces, el miedo, genera, enojo, el enojo, genera la ira, la ira, genera la violencia, y lo único que estamos haciendo, es complicando eso, a veces, este, tomar distancia, en eso, estudiar, hacer muy buenas preguntas, que tenés más de 110 preguntas, que te van a ayudar, porque, la buena pregunta, hace que, hace que la persona, vea que sos inteligente, no solo que crea que sos, pero vea que sos inteligente, las buenas preguntas, nos hacen, y nos, y nos muestran inteligente, y eso es lo que, tenemos que buscar, así que, bajé esta boca para la preparación, y los días martes, busca, el masterclass, que nos reunimos, a las 6 de la tarde, ahora de acá, de, de Washington D.C., y, nunca temas negociar, un libro excelente, te lo recomiendo, compralo, ya mismo, en Amazon, en Amazon, el link que está acá abajo, compralo en Amazon, buscala en Amazon, porque tenés más de mil videos, que te van a explicar, que te van a ayudar a entender, cómo podés ser, una mejor persona, un mejor líder, comunicándote, utilizando empatía, utilizando la persuasión, utilizando la negociación, vamos, ya mismo, a ver, nunca temas negociar, quiero mostrarte este video, que te va a ayudar, justamente, a lograr esto.